Ahora veamos cómo puedes crear tu sección de formulario de descarga. Para ir hasta allá, haz clic en el constructor del sitio web. Luego, haz clic en secciones de la página de inicio. E inmediatamente, haz clic en crear nueva sección. Ahora, en tu listado de secciones multipropósito para crear, dirígete hacia abajo a esta sección de formulario de contacto y descarga de documentos y haz clic en formulario de descarga. Una vez lo hayas seleccionado, ahora vamos a subir hasta acá a colocarle un nombre que puedas identificar. Para efectos de esta prueba, vamos a poner formulario de descarga. Tú puedes colocarle el nombre que tú desees. Este formulario de descarga permite a los usuarios crear un formulario que facilita la descarga de archivos. Además, es ideal para ofrecer recursos como e-books, informes o archivos de interés. Y también incluye opciones de personalización. Una vez hayas colocado aquí el nombre y hayas seleccionado la sección multipropósito, haz clic en siguiente. Y ahora se abrirán los recuadros para configurar. Primeramente, debes subir desde tu computador el archivo que quieres que tus clientes se descarguen. Lo haces en este botón. Luego, puedes decidir dónde quieres mostrar esta sección. Si en escritorio y móvil, en solo escritorio o solo móvil. También definir la altura de la sección, el efecto parallax y si quieres activar títulos y subtítulos. Si colocas en el switche que no, se cerrarán las opciones y seguirás. Si dices que sí, aquí es donde podrás poner el título, el subtítulo. Y ahora podremos pasar a la imagen de fondo. Esta es de manera opcional y puedes subir una imagen desde tu computador en este botón. Y aquí en esta barra podrás ajustar el tamaño de esa imagen. Si elegiste visualización para móvil, también podrás subir en este botón la imagen que deseas colocar de fondo. Y también ajustarla en esta barra. Si seguimos, puedes colocar aquí una descripción SEO para las imágenes. También colocar aquí el color de fondo. Y en área de título, un título para el formulario. Puedes decir dónde quieres alinear el formulario. Si a la derecha, en el centro o en la izquierda. Luego, las áreas de texto del formulario. Aquí puedes configurar los estilos, el color de fondo del formulario y el área de texto del botón. También puedes definir el color del botón. Y finalmente, puedes aquí decidir y definir hacia dónde quieres que vayan tus clientes potenciales. A qué lista de destino, a qué lista de distribución y las etiquetas que vas a agregar. Una vez hayas definido todas estas configuraciones, haz clic en el botón de siguiente. E inmediatamente se va a ver creado tu sección multipropósito. Haz clic en OK y podrás encontrar tu sección multipropósito en tu listado de secciones multipropósitos previamente creadas. ¡Gracias! ¡Gracias!